Felicitaciones, llegamos a 1.400.000, 1.400.000 visibles, campanas, campanas, jornada, Venta Casa Lorte Llegó 1.400.000 visitas Y tenemos más de 1.600 Suscriptores Y más de 1.600 Videos hechos En 4 años Felicitaciones Porque llegamos debido a la Ha sido nuestra labor Trabajar por Que cada hispano en Estados Unidos Tenga su casa propia Este es el mejor momento De conseguir una casa propia Porque los intereses están muy bajitos Los intereses más bajitos En 70 años en Estados Unidos Nadie había comprado Por un interés tan bajito Del 4 al 5% De un préstamo de 100.000 dólares Quedan pagando 700 pesos al mes Compran una casa de 3, 4 Dos baños, dos garajes Una casa nueva De 2005 a 2006 Por eso este es el mejor momento Para comprar casa En la Florida Por los intereses tan bajitos Por las casas tan baratas Estas casas se consiguen En San Juan de la Florida Que hay Coral, Colmalli, Ligaracre La Florida La Florida Bonita Spring Estamos muy cerca Miami Hoy me hay en Miami Estamos a dos horas De Orlando Y hoy me hay en Tampa Por eso estamos Esto es la zona más nueva De mayor crecimiento Después de Miami Y Tampa Orlando Como nosotros Pero nosotros somos mucho más chiquitos Y por el más chiquito Somos más organizados Más seguros Más tranquilos Aquí se ven con más tranquilidad Con más seguridad Por debido a todas las facilidades Que tenemos aquí Es que por eso Es que comprar Esas son las características Para comprar esta zona Con la tranquilidad Con la facilidad Aquí estamos Cerquita A todos los países De Centroamérica Estamos a dos horas De México A dos horas De Nueva York Estamos a dos horas Menos de una hora En Puerto Rico Haití República Dominicana 30 metros de Cuba Ustedes están cerquitas En todas partes del mundo Ustedes están en el centro del mundo En el centro del mundo Todas las personas Que de Sudamérica Centroamérica El Caribe De México De Colombia De Venezuela De Perú De Chile Bolivia Argentina Que quieran comprar En Honduras En El Salvador Nicaragua Costa Rica Jamaica República Dominicana Puerto Rico Cuba Todas las personas Que quieran comprar En la Bolivia Pueden comprar Un intercermis Urano Y un residente Solamente Le necesitan Dinero Bones Dólares Feria Un intercermis Si usted quiere Comprar casa Llámese Yo Para Ya tenemos Un billón Cuatrocientos Mil personas Han visto Lo que nosotros Hemos puesto De casas baratas En el San Juan De la Florida Estas caras Son muy baratas Estas caras Que se venden 100, 120 mil dólares Hacerlas Valeo 150 mil dólares Esperar un año Para hacerlas Un año Para hacer una casa Usted la consigue Ya hecha Por 100, 120 mil dólares Con un préstamo El banco Que va pagando 700 mensuales Durante 30 años O sea Usted Dentro de 30 años Está pagando 700 mensuales 700 dólares mensuales Por eso Y por muchas cosas más Es que hay que comprar Casas de desarrollo De la provincia Nosotros vendemos El Lihai Y Kencora El Lihai y Kencora Hace 8 años No existían Son dos ciudades Muy nuevas Aquí se hicieron En Hace 6 o 7 años O 8 años Se hicieron 35 mil Casas nuevas Por eso Esas casas Que la gente No las pudo pagar Y el banco Las quitó Esas son las casas Que nosotros Estamos vendiendo En este momento A unos precios Casi que el 30% Lo que le costó Al banco comprar El banco Compró hace 8 años Hace 8 años Las casas Entre 120 Entre 150 En este momento Las está vendiendo 120 130 140 Quien que hubiera Comprado una casa Hace 8 años En 340 Lo vende Al cabo de 8 años Por 120 130 Nadie haría eso Solamente los bancos Porque el gobierno Les ayudó Porque el seguro Les ayudó Entonces los bancos Están vendiendo Las caras De ese valor Hacer una casa Y todas esas Valen 170 O 180 Y se pudo Un año Para hacerla Por eso es mejor Comprar Que hacer Por eso es El mejor argumento De comprar Que hacer Por eso tanta gente Nos ha visto Nosotros 1.400.000 Personas Nos ha visto En Google Que es De YouTube Por eso tenemos El logo De YouTube Y tenemos El adicto De santo Nosotros somos Un santo Que ahora 1.400.000 Personas Han visto Nuestros videos En YouTube Por eso tenemos Esta velita La primera velita La segunda velita La vamos a celebrar Cuando llegamos A los 2.000.000 De visitantes Si usted está Interesado Escríbanos A nuestro correo Sergio Que con Arroba Gmail Punto Con O Llamen A nuestro Teléfono 239 645 60 17 O a nuestro Email O a A nuestro FAS 239 204 4987 Acuérdese Que para Comprar Una casa Solamente Necesita Hacer un ahorro Para comprar Una casa Porque sin plata No se puede Comprar La casa Sin dinero Sin mones Sin dólares Sin feria No se puede Comprar La casa Yo le llamo A mucha gente Que no tiene dinero Y quiere comprar La casa Es imposible Comprar La casa De la casa De la casa Que sea El 10% El valor De la casa Y hacer un préstamo De un banco Ir a cualquier Banco de Estados Unidos A que le presten Para una casa Las personas Que son los primeros Comprados El gobierno Le ayuda Le da más facilidad Fanny May Cuando colocó Una casa Pone 15 días Para que los primeros Compradores Hagan una oferta Después de los primeros Compradores La casa queda libre Pero los primeros Los primeros 15 días De la casa De Fanny May Para los primeros Compradores La protege El primer Comprador Para que le hagan Una oferta La casa Después ya la pone Libre Para todo el mundo Para que la persona La compre No importa Que sea Inversionista Llámenos Díganos En que le podemos ayudar Sergio Jarranillo Casas baratas Un millón Cuatrocientos Mil visitantes Vamos a pagar La primera Bellita Esta es la primera Bellita que pagamos En un millón Cuatrocientos Mil Visitas A nuestras Páginas La próxima La vamos a Colocar Cuando lleguemos A dos millones De visitas Que es muy Rápido Lleva Estamos Estamos de Un mil Sietecientos Visitas Diarias Casi A mil Ochocientos Visitas Diarias Y subiendo Subiendo Las visitas A veces Hemos llegado De días Hasta dos mil Visitas Diarias A nuestros videos Bueno Ya terminamos Ya se acabó El video Gracias Llámenos Para cualquier Duda En que le podamos Servir Nuestro Nuestro Lema Es servicio A los Hispanos Estados Unidos Y Latinoamérica Saludes Y chao Un mil Or Llegamos Un mil Cuatrocientos A los tambores, tambores nuestra página llegó a un millón cuatrocientas mil visitas venta casas pilotes baratos llegó a un millón cuatrocientos mil y tenemos mil seiscientos setenta suscriptores hemos batido un récord un millón cuatrocientas mil personas en todo el mundo ha visto nuestras nuestra página por eso tocamos la campana tocamos tambores marcamos el reloj gracias por ver nuestras páginas gracias por visitar casas baratas gracias por ser las personas que están interesadas en comprar una casa miren lo que nosotros publicamos lo que nosotros hacemos lo que tratamos es que cada persona en Estados Unidos cada hispano de Estados Unidos tenga su casa propia rentar casa no es negocio rentar casa es mucha pobreza pero tener una casa solamente se hace con un pequeño esfuerzo hacer un ahorro reunir un ahorro en la familia y ya tiene casa para toda la vida porque usted nunca va a perder una casa por setecientos pesos mensuales porque esa misma casa de arrendamiento le vale mil trescientos, mil cuatrocientos o sea, si usted la arrenda usted la puede pagar si usted arrenda una pieza usted dos piezas paga la casa por eso ya las casas son muy difíciles de que la persona la pierda porque es imposible que una persona no pague setecientos dólares seiscientos dólares o una casa de tres cuartos dos baños dos garajes un cuarto de acre una nave o un garaje doble para dos carros dos baños una cocina grande con todo el doméstico es muy difícil que una persona pierda una casa por eso es más barato comprar en este momento que rentar si la persona hace un pequeño esfuerzo de conseguir un down payment un dinero para comprar la casa usted va a tener casa para toda la vida le va a dejar una casa a sus hijos a su familia va a tener tranquilidad de ahora en adelante no estar que moviéndose para ir para casa fuera de esa cuota que usted que usted le pone el banco le pone el prestamista el fija durante treinta años nunca le va a cambiar no importa que todos los demás productos suban esa cuota va a quedar fija siempre va a quedar fija o sea, la cuota fija la cuota del work mensual una casa de ciento veinte, ciento treinta queda pagando seiscientos, setecientos mensuales más los tazos y más los seguros eso queda pagando por ya ochocientos, ochocientos los tazos y seguros cambian con los años pero el morgue nunca cambiará siempre será el mismo por eso usted cada día va ganando más otra cosa la casa tiene una valorización del veinticinco al treinta por ciento anual o sea, usted en un año casi que consigue treinta o treinta y cinco mil dólares de valoración en su casa así que ganará más plata viviendo en la casa que trabajar por eso es este el mejor momento para comprar una casa porque los tazos están muy baratos los seguros también están baratos y las casas están baratas si usted tiene forma de comprar una casa haga un esfuerzo para los extranjeros, los no residentes también pueden comprar casas en Estados Unidos lo único que necesita es tener un down payment de un veinticinco al treinta por ciento para comprar la casa entonces le conseguimos un préstamo del setenta por ciento del sesenta o del setenta por ciento de acuerdo al tipo de casa la única condición es tener el treinta el veinticinco al treinta por ciento usted con el veinticinco al treinta por ciento califica para un préstamo por un inversionista privado para comprar una casa no hay más requisitos y si usted es ciudadano residente puede comprar a través de un banco Banco de América o el Fargo cualquier banco de Estados Unidos los préstamos de venta de los bancos es lo mismo todos los bancos tienen el mismo préstamo de venta o sea, la verdad ya no cambia mucho usted puede ir a cualquier banco y decir yo necesito comprar una casa sacar un preapru el banco le da un preapru donde dice que usted es calificado para prestarle cien mil, setenta mil, ochenta mil de acuerdo a sus ingresos el banco dice que más o menos el treinta por ciento de sus ingresos es para comprar el morde en una casa o sea, si usted se gana dos mil al mes usted puede comprar una casa de el treinta por ciento del mil son seiscientos pesos usted puede comprar una casa hasta cien mil dólares más o menos por eso el banco el banco lo califica de acuerdo a sus ingresos de acuerdo a un montón de factores el banco le dice yo le presto tanta plata usted puede que se califica para un préstamo de una casa hasta buscar el valor y le da un preapru una carta donde dice que usted está calificado para comprar la casa con esa carta nosotros vamos y buscamos la casa y hacemos la cuenta de la casa llámenos que con mucho gusto le ayudámonos nosotros la llevamos en su idioma o en español la llevamos a conseguir su casa sí y le enseñamos todo lo que sabemos durante ocho años sin ningún compromiso acuérdate cuando usted compra una casa usted no me paga a mí a mí me paga el vendedor de la casa o sea todos los servicios míos para el comprador de una casa son gratuitos yo no pongo absolutamente nada por todo es gratis para el comprador el comprador solamente a mí me paga el que vende la casa la comisión que yo gano la consigo por el vendedor de la casa no por el comprador porque en esta zona porque esta zona es muy bonita porque esta zona es muy barata porque esta zona es muy segura porque esta zona todavía está creciendo mucho o sea es una zona que tiene bajo índices de criminalidad tiene muy buenas escuelas es una zona muy ideal para criar hijos porque tiene todas las condiciones buenas para criar hijos por la seguridad por la tranquilidad por las buenas escuelas por los centros comerciales porque esta cerquita del mar porque esta a una hora y media en Miami porque esta a dos horas de etapa a hora y media de dos lados por todas esas condiciones cómprese una casa en la florida si usted es extranjero también puede comprar casas en la florida la única condición para comprar una casa es tener dinero también tenemos apartamentos dos cuartos dos baños en unidades cerradas este apartamento está en piscina sauna jacuzzi estamos muy contentos porque llevamos 1.400.000 visitas en Youtube y tenemos casi 1.600 y pico de suscriptores por ahí unos 1.500 1.600 y 10 o sea tenemos unos récords impresionantes después de 4 o 5 años hemos llegado a esa cifra y todos los días nos vemos gente todos los días tenemos más clientes todos los días eh conseguimos más personas interesadas en comprar una casa aquí en el saludo de la provincia eh cualquier duda cualquier consulta llámenos aquí arriba le vamos a dejar el nombre el teléfono y el correo para que lo miren eh para que llámenos para cualquier duda cualquier consulta estamos para servirles trabajamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde de todas maneras por email por correo por por todos los medios de comunicación tenemos para por por Yahoo por por Twitter por eh por eh por todos los medios de comunicación puede mandarnos información y nosotros con mucho gusto trataremos de de resolver sus dudas y sus consultas eh nos queremos mucho que ustedes vivimos con ustedes porque ustedes nos han ayudado a haber llegado a esta meta estamos felices de fiesta eh saludos a todos y mi mi obligación mi trabajo es conseguir una casa propia para todos los espacios que viven en Estados Unidos es una muy ambiciosa pero en eso estamos si usted no tiene casa es muy fácil conseguir casa ahorro hago un pequeño ahorro con 100 mil dólares con eh con 10 mil dólares usted consigue una casa de de 100 mil 120 mil dólares con un préstamo de un banco y está pagando 700 una estas casas se ahorran si se vuelve si se alquila se alquila a 1.100 o sea usted con 700 paga una casa de 1.100 pero es su casa y nunca se la van a quitar porque nunca usted va a dejar de pagar 700 pesos por una casa fuera de eso usted al año tiene un porcentaje 25 al 30% de utilidad por la casa si usted compra una casa de 100 en un año usted puede tener un 25% 25 mil dólares de ingresos por solamente por la valoración de la casa cualquier duda llamar a sergio jaramillo muchas gracias y estamos para para trabajar con los hispanos para comprar casa chao saludes nos vemos hasta la próxima gracias 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 Sergio jaramillo casas buenas bonitas y baratas en el saluer de la florida si usted quiere comprar casas buenas bonitas y baratas llámenos estamos para servirle estamos para ayudarle para colaborarle en lo que usted necesita Nosotros trabajamos en el Sahue de la Florida, que hay coras, formales, tira de atlas, punta costa, bonita, esprim, peico, estas ciudades tienen más o menos un millón de habitantes, estas ciudades estamos en la costa del Golfo de México, el Golfo de México tiene unas playas espectacularmente bonitas, porque es un mar cerrado, porque tiene unas playas naturales, donde usted entra en el mar 4 o 5 cuadras y no lo tapa, es imposible ahogarse en el Golfo de México, porque no hay olas, que entra uno y lo revuelta, es un mar totalmente tranquilo, es una piscina natural, muy bonita, estas casas están a 30 o 40 minutos de estas hermosas playas, usted quiere comprar casa en estas playas, llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17, nosotros estamos ya graduados, llevamos 8 años vendiendo casas, tenemos en YouTube un millón y medio de personas que han visto nuestros videos, nosotros estamos graduándonos en Real Estate, porque llevamos un millón y medio de personas que han visto nuestros videos, han visto, me gusta los videos de casas y apartamentos y venta de lotes en esa huelga de la Florida, tenemos un millón y medio de personas que no han visto y 1.500 suscriptores, llevamos para los 1.600 suscriptores, por eso digo estoy contento, estamos felices de tener tanta audiencia hispana, española, brasilera, argentina, colombiana, pehuana, ecuatoriana, boliviana, venezolana, de todo Centroamérica, México, Centroamérica, todo el Caribe, Haití, Bonaire, Aruba, Curacao, Puerto Rico, Cuba, las mismas vírgenes, también tenemos audiencia de España, tenemos audiencia de Francia, tenemos audiencia de Italia, tenemos audiencia hasta en Rusia, hay personas de Rusia que son las llamadas porque cobertas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta zona es muy bonita, porque esta zona es muy barata, porque es la mejor inversión en Estados Unidos, porque si en Estados Unidos las casas en este momento están subidas y están demasiado baratas. Este es el mejor momento para comprar, si usted es extranjero usted puede comprar en Estados Unidos, no hay ningún requisito para comprar en Estados Unidos. Si es con un préstamo en un banco puede ir un 30 o un 40% o cash, si usted es ciudadano residente puede comprar en un préstamo en un banco, debe ser ciudadano residente, debe haber declarado tasas en los dos últimos años, debe estar trabajando, debe haber declarado en los tasas en más de 15 mil dólares de ingresos anuales, tiene que tener un crédito mayor de 580, si a usted le prestan una casa de 120, 130, que va pagando 600, 700, pesos mensuales, fríos durante 30 años. O sea, a través de 30 años no le cambia la cuota mensual, nunca cambia. Por eso entre 30 años con 700 dólares usted no compra un galón de leche, no compra nada, porque Estados Unidos está desvalorizando. Entonces cada vez usted va a comprar menos. Estas casas son muy bonitas, son casas que a veces tienen piso bandosa, de cerámica, a veces vienen con todo el electrodoméstico, lavadoras, secadoras, neveras, estufa, aire acondicionado central, tratamiento del agua, lavaplatos, microondas, también trae alarmas de fuego y humo, a veces traen alarmas para rojo, viene con una nai, donde usted puede hacer unos asaditos, tiene un patio trasero grande, que usted puede hacer una piscina o puede hacer también asados. Las casas son independientes, no hay ninguna casa apelada a otra, no hay muro contra muro, sino que todas las casas tienen un cuarto de ataque, tienen un espacio entre casa y casa. Estas casas están cerca del aeropuerto internacional, que fue el último aeropuerto que hicieron en la Florida, a 30, 40 minutos, estas casas están a 30, 40 minutos de la edición del físico, una idea que va hasta Traca, hasta Nueva York, hasta Canadá. Estas casas quedan a 40 minutos del mar, a hora y media de Miami, a hora y media de Tampa, a dos horas de Orlando, o sea que estamos en Chica todo. Estas son unas casas que los bancos pagaron 300, 400 mil, en este momento están comprando 120, 130. Son casas muy bonitas y son casas muy nuevas, todas estas casas fueron construidas en 2003, 2004, 2005 y 2006, 2006. Hasta 2006 son las últimas casas. Por eso, esta es una gana, una por especial que los bancos están dando desde las últimas casas que han quitado. Estas casas se van a acabar algún día, cuando se acaban y los precios van a empezar a subir al precio normal. Usted con 130 mil dólares no construye una casa de estas, o sea, hacer una casa de estas vale 230 o 150 mil dólares. En este momento usted va a construir. Esa casa tiene que esperar un año y pagar 250 mil dólares. Tiene 250 mil dólares en su banco. Por eso no va a comprar ya hechas, ya construidas, ya listas. Entonces, nosotros estamos graduando, tenemos este lado de graduación al mar, estamos graduando en Cáceres por haber llegado a un millón 500 mil visitantes en YouTube y por tener 1.500 afiliados, 1.600 afiliados en YouTube. Ya tenemos 1.600 afiliados. Cualquier duda, cualquier sol, llámenos aquí arriba, le vamos a poner nuestro aviso. Sergio Jaramillo, casas baratas, 239-645-6017. Aquí arriba le vamos a poner nuestro aviso. Casas buenas, bonitas y baratas. Nuestro correo es sergio.keycore.com. Y nuestro teléfono es 239-645-6017. También tenemos FAS, 239-204-4987. Muchas gracias. Estamos para servirle, para atenderle. A toda Sudamérica que quieran comprar casa, aquí en la Florida, véngase que esté el país más seguro del mundo. Y más seguro, más tranquilo, con muy buenas escuelas. Cualquier cosa, cualquier duda que usted necesite, con gusto lo atenderemos. Estamos para atenderlo en su idioma, para su gente. Chao y saludos a todos.